Y estas son 9 canciones de idols que hablan sobre sus luchas. Estos idols no rehuyeron a compartir sus luchas con sus fanáticos. Esta es una lista de canciones de idols o grupos de idols que comparten sus luchas. 1BX, I Don't Wanna Be An Idol. La canción habla sobre cómo no pueden mostrar afecto exterior a la persona que aman porque son un idol. Cantan acerca de cómo, debido a sus horarios interminables, no pueden cumplir y cómo hay muchos obstáculos que deben enfrentar si siguen saliendo. Debo renunciar cuando pienso en ti. Sigo debilitándome porque soy un idol. Porque soy una celebridad. También cantan sobre cómo no pueden hacer cosas que hacen las parejas normales. Como tomarse de las manos cuando están juntos. Quiero salir e ir al cine. Quiero estar cerca de ti y caminar todo el día. Cosas que todos los demás hacen. Cosas que son normales. Esas cosas son difíciles para nosotros. Leo. Prometen que una vez que sean famosos y se vuelvan más famosos, mostrarán su amor al mundo. Cuando mi música tenga éxito, cuando todo salga bien, te daré todo el amor que no podía darte ahora. La canción fue lanzada cuando eran novatos y supuestamente se basa en las experiencias de uno de los miembros. Aunque no se sabe de quién. Dos Strike Kids. Elevator. La canción habla sobre el sentimiento de soledad y cómo nadie está ahí para apoyarlos. Estoy sosteniendo este día cruel y terriblemente solo. Aunque extiendo mi mano, no hay nadie que la tome. Habla de cómo las personas que los rodean les dicen que renuncien a sus sueños y cómo la gente prefiere golpearlos con palabras duras que apoyarlos a criarlos. Están subiendo por mi dolor, mis lágrimas. En el rap de Chanbin dice, me dicen que estas colinas solo son lluvias pasajeras. Si quieres tener éxito, coloca trampas que se llaman fallas. Entonces si muerdo este cebo que se llama dolor, estoy deambulando con mis alas de pasión agotadas que se doblan temporalmente. Habla sobre cómo a pesar de lo que digan otras personas, seguirán intentándolo. Incluso si se enfrenta al dolor, no se rendirán y reanudarán. Por lo que sus alas solo están dobladas temporalmente. En el rap de Hyunjin dice, a nadie realmente le importo. No te preocupes por mí, solo frío como la piedra. Renuncia a tu sueño sin sentido. Sus palabras al rendirse golpearon mis oídos. Mi desesperación solo me hace más grande, cubriendo el cielo llamado esperanza. Y en la posición de Jin Sung dice, deja de intentar ser cantante. Me esfuerzo más para escucharlos hablar. Esto muestra además que las personas constantemente los están derribando en lugar de ayudarlos. Se dan cuenta que son las únicas personas a su lado, por lo que deciden levantarse a pesar de lo que otros dicen y escapar a la oscuridad. Estoy escapando de mi oscuro pasado, iluminando mi oscuro camino por delante. 3. BTS MOVE MOVE habla sobre sus vidas de aprendices y cómo solían vivir juntos y entrenar a pesar de no saber cuándo y si debutarían alguna vez. Habla sobre las dificultades de vivir con tanta gente en la habitación y lo difícil que era vivir todos los días. En la parte de RM él dice, ayoshuga, recuerdo cuando vivimos aquí hace 3 años, cuando tú y yo solíamos pelear todo el tiempo. El papel tapiz, el baño y la taza eran todos azules. En aquel entonces pensé que ese era un gran lugar. No era un lugar grande en absoluto, pero se sentía grande porque era la primera vez que hacía algo tan grande. Pero a medida que sus sueños se hicieron más grandes, la casa se hizo aún más pequeña. Pero mi habitación se hizo demasiado grande. Esa gran casa se hizo demasiado pequeña ahora. Parece que fue ayer, crecimos mucho. Nunca olvidarán las dificultades que tuvieron de superar para debutar y siempre recordarán esa casa. No olvidaremos esas cosas, las guardaremos. Este lugar huele a nosotros. No olvidaremos ese aroma donde sea que estemos. Lloramos mucho y nos reímos mucho. ¿Pero fue tan hermoso? En la parte de J-Hope dice, 3 años se sintieron tan cortos, pero tan largos. Pasaron muchas cosas. Recuerdo muchas cosas ahora que estamos a punto de irnos. Mientras se mudaban a un nuevo dormitorio, recuerda que hicieron durante su periodo de entrenamiento de 3 años. Se puso nostálgico mientras se mueven. Por mucho que el lugar fuera tan pequeño, estábamos más unidos. Luchábamos y golpeábamos muchas veces. Tal vez por eso, pero también tenemos buenos sentimientos y malos sentimientos de amor. Incluso si pelean, también se apoyarán mutuamente. Incluso si tienen conflictos, al final del día, eran casi como hermanos. Y siempre se ayudaban mutuamente. En el rap de Suga habló sobre el pasado y sus luchas y cómo se formó. La razón por la que nos mudamos a un negocio fue por todas las cosas malas que la gente decía. Diciendo que seguimos el dinero, así que mudarse dejó muchas cosas conmigo. Me hubiera gustado o no, cambió mucho en mi vida. Mi vida consistía en pagar el alquiler. Sé que vivía con mi orgullo puesto en el pago inicial. Es bien sabido que Suga tuvo problemas durante su infancia y periodo de entrenamiento. Estaba trabajando mientras entrenaba, a pesar de que sus padres no aprobaron su elección de su carrera. Decidió perseguirlo al final debido a su amor por la música. MOVE al final es una canción sobre recordar su pasado y avanzar para lograr esas cosas mejores a pesar de los desafíos. Continuarán elevándose y se convertirán en artistas aún mayores. 4. HOLLING Lista de tareas Al escuchar por primera vez la canción, se puede interpretar como una amante que intenta retrasar una ruptura, ya que no quería separarse de su pareja. Sin embargo, durante su concierto en Londres el 23 de febrero de 2019, HOLLING explicó el verdadero significado de la canción. Esta canción es muy especial para mí porque refleja todas las emociones que pasé durante mi momento difícil después de dejar Sistar. En la canción, ella hace referencia a Sistar llamándolas Mi Amor. Ella habla sobre cómo lo último en su lista de tareas es romper con ellos, lo que hace referencia a su disolución. Ella trata de mantenerse ocupada, pero al final debe hacerse. Entre mi lista de tareas pendientes, lo último Mi Amor, Mi Amor, es dejarte ir. 5. SEVENTINE La unidad de Hip Hop 17 lanzó su canción llamada Trauma, en la que cada miembro habla sobre su propio trauma específico y cómo los afecta. En particular, los miembros Vernon, S. Cobbs y Wonwoo hablaron de sus traumas. En el rap de Vernon, él dice El trauma proviene de la falta de relaciones y de cómo apenas tiene amigos fuera del grupo. Él cree que no tiene a nadie en quien confiar y aunque quiere relacionarse, no sabe qué hacer y decide quedarse solo. En el rap de S. Cobbs dice El trauma de S. Cobbs es un miedo escénico. Él ha declarado antes que en su etapa de debut de Seventeen, su abuelo fue llevado a urgencia al hospital. A pesar de eso, todavía tenía que actuar en el escenario. Cuando se mencionó en una entrevista, S. Cobbs no pudo evitar llorar. Esto podía haber sido fácilmente la causa de su trauma. Él dice en la canción que es difícil ser indulgente consigo mismo, ya que cuando tiene miedo escénico, olvida las letras de su rap. En el rap, Wonwoo dice En 2016 se reveló que Wonwoo era un fanático de Girl's Generation y aquí se muestra un ejemplo de una publicación de Wonwoo que había hecho en el pasado para burlarse de Girl's Generation. Había hecho publicaciones cuando era muy joven, difamando al grupo y cuando se expuso, había expresado su disculpa. Muchas personas lo perdonaron, pero tuvo que estar obsesionado por la inmadurez de su pasado y se pregunta por qué sigue vivo a pesar de su inmadurez. Sin embargo, teme haberse acostumbrado a este trauma, lo que significa que ya no puede crecer. Este es su trauma. 6. IU Un reloj sombrío La canción escrita originalmente por Jonghyun The Shiny habla de la sensación de depresión. Según Jonghyun, la canción se basó en cosas que le pasaron el día que la escribió, por lo que la canción es similar a una entrada en un diario. Esta canción fue escrita en dos o tres horas. Me estaba deprimiendo un poco debido a mi insomnio, así que escribí todas las cosas que me habían pasado en el día. Por eso las letras son similares a las letras de una entrada en un diario. La canción fue arreglada por IU, quien también sufre de insomnio, por su álbum Modern Times. 7. Big Bang Loser Según G-Dragon, la canción habla sobre cómo, aunque son idols del K-Pop, siguen siendo seres humanos normales. Ellos también tienen la capacidad de ser perdedores. Nosotros mismos hemos renunciado a algunas cosas en nuestras vidas. Debido a nuestro trabajo, creo que las letras fueron escritas en base a nuestras propias experiencias. También dijeron que podía ser una canción que expresa la soledad. Para ser sincero, cada uno de los miembros no tiene tantos amigos. Los miembros son los únicos amigos con quienes podemos compartir nuestras vidas y hablar abiertamente sobre cosas personales. 8. Hui y Kino de Pentagón The Great Squall La canción habla sobre cómo aún no han tenido grandes avances en la industria. Pensaron que cuando debutarían, se volverían famosos instantáneamente. Pero ahora se dan cuenta de que no es el caso. Perdón por querer hacer una canción de mi parte. Un idiota que no sabe hacer música. Hui Como quien produce la mayoría de las canciones en Pentagón, es Hui. Siente culpa por no producir una canción exitosa que les asegure el estatus de celebridad. Él culpa su capacidad de hacer música porque aún no ha tenido éxito. Hume, no siempre dije que lo estamos haciendo bien. Es solo cuestión de tiempo. Hume, solo estoy buscando felicidad en estos días. Me pregunto por qué mis sueños se están desvaneciendo. Kino Kino intenta alentar a Hugh a que las cosas están bien. Que es solo cuestión de tiempo que se convertirán en grandes estrellas. Pero los sueños de Kino también se están desvaneciendo y se pregunta por qué les está tomando tanto tiempo para alcanzar un avance en la industria de la música. Al final todavía intentan mantener su sueño y su objetivo de alcanzar el muro más grande. Nueven U es Let Me Your Shoulder. Esta canción es rapeada por los miembros JR y Aaron, acompañados por Bunsu. JR habla sobre cómo está condicionado para actuar como un hombre que lo hace incapaz de depender de los demás. Y cómo se le hace difícil abrirse a pesar de querer apoyarse en un hombro. Actuando genial como un hombre es una trampa que me impide ser honesto. Nunca aprendí a ser dependiente. Solo aprendí una cosa con seguridad. Estar solo. El verso de Aaron está en inglés. Él habla sobre cómo llegar de Los Ángeles a Seúl para hacerlo grande. Él habla sobre el choque cultural. El choque cultural me golpeó con fuerza. Rendirme era un tabú. Pero la gente, el idioma, el estilo de vida, demasiado para pasar. También habla sobre cómo no está seguro de si esta era la vida para él. Líneas borrosas. No podía decidirme. Pensé como, maldición. Esto no está bien. También menciona que estaba constantemente exhausto. Exceso de trabajo, falta de sueño, oprimido y poseído. Sin embargo, dice que ahora ha debutado y puede ver a las personas gritando su nombre mientras él está en el escenario. Que ahora todo vale la pena. Agradece a sus fans por permanecer de su lado. Quiero hacer una reverencia y gracias a todos por venir. Por darme un hombro. De eso se trata el amor. ¿Cuál es tu canción con la que te relacionas más? Gracias.